Estamos súper encantados porque una vez más estamos en el tablado flamenco Villarrosa y porque estoy con mi amigo Kiko del Show, hoy va a participar con nosotros en el programa Se buscan locos por la gordura, vamos a hablar de la anorexia, vamos a hablar de la bulimia, le tendremos a él y también a un guitarrista enorme como es Amos Lora. Todo ello en un momento desde aquí, desde el tablado flamenco Villarrosa. Y mira, por haber venido con nosotros te vamos a regalar nuestro famoso librito con más de 7.000 nombres, origen y significado. Nos esperamos en un momento aquí, en Villarrosa, en Se buscan locos por la gordura. ¡Gracias! 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 Bien, pues una vez más nos encontramos aquí en Plaza de Santana, en el tablado flamenco Villarrosa para tratar un tema, como hemos dicho en la entrada del programa, un tema que la verdad es que tiene lo suyo, por decirlo de alguna forma. Vamos a hablar de la anorexia y vamos a hablar de la bulimia y lógicamente para ello pues hemos traído a nuestro amigo ya, porque ya ha colaborado en otra ocasión con nosotros en el programa, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Hablando, el otro día estuvimos contigo hablando también de otro problema como es el síndrome de alienación parental. No me salía nunca la palabra, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. El síndrome de alienación parental y en esta ocasión nos acompañas para hablar, como acabamos de decir, de la anorexia y la bulimia. Nuestro amigo Rafa, Rafa ya no te llamo y el apellido Montes es ella, Rafa el García, ahora tengo que decirlo, porque Rafa García, bueno Rafa. Para la presentación vale, luego ya siempre Rafa más familiar, Rafa. Bien, pues Rafa García, psicólogo, que nos acompaña también en el día de hoy, Cecilia, Cecilia también es psicóloga, Cecilia Caruana. Caruana, sí. Caruana, muy bien. Cecilia, bienvenida por primera vez. Muchas gracias. A este tu programa a partir de ahora, a partir de ahora no se te ocurra ver otro programa que no sea el Se buscan locos por la cordura. Muy bien. ¿Qué te parece el título del programa? Me encanta. Sí, 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 muy apropiado. Apropiado, ¿verdad? Bien, también nos acompaña una nutricionista que es la primera vez que está con nosotros, que es Judith López. Nutricionista porque lógicamente estos temas, los temas que vamos a tratar hoy, la anorexia y la bulimia son trastornos alimentarios, ¿verdad? Claro, al final afectan a la comida, o sea, a la forma de alimentarse de las personas, entonces es importante una educación nutricional. Muy bien. Pues bienvenida también, Judith. Y Lola, Lola Montes. Lola Montes es una afectada, un familiar, ¿verdad?, que padece anorexia o bulimia. Oh, anorexia, anorexia. Anorexia, ¿verdad? Bien, pues bienvenida también con nosotros al programa para que nos cuentes un poco tu experiencia. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar con unas cuantas preguntas y creo que lo más lógico es, vamos a comenzar con, ¿qué es esto de la anorexia? Lógicamente muchas personas saben que es la anorexia y muchas personas saben que es la bulimia, pero vamos a explicárselo de la forma más sencilla para que puedan entenderlo, ¿no? Vale, pues la anorexia y la bulimia entran dentro de un tipo de trastornos que se llaman trastornos de la conducta alimentaria, donde también entran en esta categoría trastornos por atacón y otros trastornos no tan especificados. Entonces, bueno, básicamente tienen algunas cosas en común y tienen algunas diferencias. Entre las cosas en común que tienen tanto anorexia como bulimia, pues estamos hablando de un miedo totalmente irracional en muchos casos a engordar. Digo irracional porque en muchos casos la persona está por, en el caso de la anorexia, tiene un índice de masa corporal muy por debajo de lo considerado normal o saludable. ¿Cuál es el índice más o menos considerado normal? Pues el índice de masa corporal normal, si no me equivoco, que no lo puede confirmar Judith, es entre 18,5 y 25. Es un baremo que se calcula a través de la altura y el peso. ¿18,5, perdón, ahí? Y 25. Y 25, eso es el normal. Eso sería el normal. Ya. De 18,5 para abajo, en función de cuánto más nos alejamos, pues ya estamos hablando de desnutrición o leve o moderada o grave. Hay diferentes grados. Eso es la desnutrición, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo se puede considerar moderado? ¿A partir de 18,5? De 18,5 a 25 es normal. De 18,5 a 17 sería leve. Entre 17 y 16 es moderada. Y por debajo de 16 es desnutrición grave. Bien. Eso en cuanto a la anorexia. Eso es. Vale. ¿Y en cuanto a la bulimia? La bulimia, digamos, que comparte con la anorexia muchas conductas relacionadas con el control de la alimentación, con el control del peso, con el miedo a engordar. Sin embargo, en la bulimia hay un, lo que se habla más, normo peso. No hay desnutrición. En el caso de la bulimia hay un, normo peso o en algunos casos sobrepeso. Existen más atracones en la bulimia que la anorexia. Hay muchas personas que piensan que las personas con anorexia no se dan atracones, no pierden el control en ese nivel. Y eso no es cierto. En muchas ocasiones las personas con anorexia también se dan atracones. Sin embargo, es más característico de la bulimia. Luego esos atracones llevan con ellos culpabilidad, sensaciones de tristeza que en muchas ocasiones van, se mitiga ese sentimiento pues con purgas, con vómitos, con lastantes, con ejercicio excesivo, etc. Ya. Cecilia. Sí. La anorexia, la bulimia, son problemas principalmente psicológicos. Son psicológicos, no principalmente. O sea, el origen son trastornos mentales. Es importante señalar esto, sobre todo cuando se trata de enfermedades que afectan tanto al cuerpo, pues despistan. Porque parece a veces que el tratamiento tiene que pasar por algo corporal, que sí, pero al final el origen siempre es un desajuste emocional y por lo tanto no hay que perder el norte y saber que por ahí tiene que tirar el tratamiento. Son trastornos mentales y es importante decirlo porque no es muy importante. Nos despistamos porque como el cuerpo está tan tocado en muchos casos, pues se olvida esto. Bien, entonces es un tema, es un problema psicológico, pero a la hora de su tratamiento, a la hora de tratarlo, ¿con quién hay que tratarlo? A la hora de tratarlo es un tratamiento multidisciplinar, que se llama, claro. O sea, vamos a ver, los tratamientos son muy complicados, son complejos sobre todo porque hay muchos tipos de afectadas, digámoslo así. Entonces hay personas que no están tan afectadas, entonces quizá de entrada con una psicoterapia remontan y salen hacia adelante, pero luego hay personas que claro que llegan con una desnutrición increíble y no puedes tocarlas. Lo primero es nutrirlas, ingresarlas, que se recuperen físicamente y a partir de ahí luego retomar o empezar un tratamiento. O sea, es complicado porque, claro, los trastornos de alimentación son muchas personas muy distintas y situaciones muy diferentes entre ellas. Eso es lo que complejiza un poco el asunto. Bien, tenemos que comentar que Cecilia viene de Adaner. Adaner, cuéntanos qué significa Adaner. Asociación, te ayudo un poco, asociación para la defensa de la atención a la anorexia nerviosa y la bulimia, lo que pasa es que es donde están las siglas. Entonces, Adaner es una asociación de familiares, lo que pasa es que trabajamos algunos profesionales y nos dedicamos sobre todo a dar información y orientación a todas las personas que llegan ahí súper perdidas, despistadas, absolutamente, bueno, pues eso, que no saben por dónde ir y muy angustiadas y nosotros pues tratamos de darles un camino, una solución que pasa sobre todo por el tratamiento. Vamos a mandar un abrazo a la gente de Adaner porque cuando llamamos para que nos colaborasen rápidamente... Sí, la verdad es que funciona muy bien, no es por nada, pero es una asociación que funciona bien, sí. ¿Por qué no damos la página web? Sí, www.adaner.org. www.adaner.org. Bien, ahí tenéis la página web. Vamos a... Yo he escuchado, no sé si esto es así, que hay países como Francia, hablando un poco del tema de la masa corporal, donde están, no sé si lo han prohibido ya o lo quieren prohibir, el tema este que hablábamos de la masa corporal, ¿no? Cuando hay las modelos, las modelos publicitarias, tienen que tener a partir de ahora un índice de masa corporal en adelante, ¿no? Ya no permiten que salgan... Porque claro, los medios hacen muchísimo daño a estas personas, ¿verdad? Sin duda. Sí, es cierto, ¿no? O sea, lo que hablaba Cecilia, estamos hablando de trastornos multifactoriales, se deben a distintos factores. Uno de los factores es la sociedad, como tal, ¿no? En ese sentido, lo que muchas veces vemos en televisión es una sobre representación de unas figuras femeninas con un peso o normal, o en muchas ocasiones también por debajo de lo normal. Existe un poco esa asociación, ¿no? De televisión, éxito. Entonces, un adolescente o un preadolescente puede asociar ese éxito, ¿no? Si yo quiero tener éxito, tengo que estar delgada, porque las personas que veo con éxito están delgadas. Y eso no es cierto, ¿no? En televisión sí que es cierto que salen muchas más personas delgadas de lo que hay en la sociedad, que es más normopeso, quizás. Entonces, ese es uno de los factores también, de los factores sociales. Otro, efectivamente, pues como tú comentabas, pues es el tema de la moda. En Francia, y no sé si en algún otro país, pues han tomado esta determinación, la cual me parece muy bien, porque efectivamente estamos hablando de belleza, también estamos hablando de salud. En muchas ocasiones no van cogidos de la mano, ¿no? Y yo creo que en Francia se han dado cuenta un poco del daño que puede hacer ver, o incluso en los medios, ya no te hablo de televisión, no te hablo también de marquesinas publicitarias, de Photoshop, etcétera, etcétera. Todo lo que sea imagen en muchas ocasiones está adulterado, está retocado. Una persona que no sabe qué hay detrás de todo ese proceso de Photoshop puede creer que esa chica en cuestiones así, que esa chica modelo, no tiene celulitis, no tiene estrias, no tiene absolutamente nada, es perfecta. Y eso no existe, ¿no? Y en el tratamiento es muy importante el concepto de perfección, el romper ese mito, no existe nada perfecto. Entonces no podemos intentar buscar esa perfección porque realmente no existe, que es algo que nos quieren vender en muchas ocasiones en los medios, en las pasarelas, etcétera. Estamos hablando de los medios, ¿no? De lo que son, como comentabas tú, televisión, diferentes marquesinas y demás. Bueno, pero también dentro del ámbito familiar, ¿verdad? Dentro del ámbito familiar podemos llegar a tener algo que ver con este tema. O sea, con que nuestro hijo, nuestra hija, pues le dé... Me refiero, hay frases que decimos, por ejemplo, la mamá es un ejemplo, ¿no? ¿Qué gorda estoy? Y ese qué gorda estoy lo escuchan una y otra vez y puede incitar también a esa persona o no. O la familia no tiene nada que ver en estos temas. Hombre, la familia tiene mucho que ver, pero no creo que sea por esas frases. No, no, no digo que solo sea por eso, sino que también tenga algo que ver. También, hombre, todo influye, todo influye, pero no creo que por eso a causa sea lo que ha dicho muy bien Rafa, es más que nada son muy perfeccionistas en general. Eso es importante. Muy perfeccionistas, muy inteligentes. ¿Perfeccionistas? Todos los afectados, son muy... Quieren abarcar muchas cosas para ser los mejores y no pueden abarcar tanto. O sea, una serie de factores. ¿Que la familia influye? Pues posiblemente también la familia influya. Ya. Oye, en tu caso, como hemos comentado antes, tú eres mamá de una hija... De un hijo. De un hijo, de un hijo que es afectado por la anorexia, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿qué indicios viste tú? ¿Cómo comenzó todo el tema? Bueno, vino a raíz de que mi hijo era y es muy deportista, desde muy pequeño. Tuvo una fractura muy gorda y no pudo... Bueno, le operaron y, claro, no podía hacer ejercicio. Entonces, como comía bastante, pues engordó. Entonces, yo creo que ahí su cabeza se descolocó, que no podía hacer ejercicio. Perdona que te corte, Lola. ¿Con cuántos años estamos hablando? Con 19. 19 años. Se descolocó su cabeza, aparte de que es una enfermedad mental, como ha dicho Cecilia, y bueno, lo tendría eso escondido. Y le brotó entonces. Entonces, luego empezó a no comer, a estar triste, a no dejar sus amigos del todo porque no los dejó. En muchos casos, sí, se separan del mundo. Se encierran en su habitación, en su habitáculo y no quieren ver a nadie. En el caso mío no fue así. Mi hijo conservó sus amigos, fue a la universidad, siguió con sus estudios, hizo un máster a la vez. Pero, claro, el comportamiento que tenía en la mesa, la tristeza que se reflejaban en sus ojos. No ha sido nunca... También hay casos de violencia, de malos tratos a los padres, porque es una enfermedad muy cruel. Cruel y larga. ¿Para ellos y para la familia? Para las dos partes. Pero más para el enfermo. El que sufre más es el enfermo, sobre todo. Nosotros los padres sufrimos, pero tenemos como al estar no enfermos, tenemos más defensas para protegernos. Pero, claro, ellos sufren muchísimo. Entonces, bueno, pues fue una pescadilla que se embró de la cola, deja de comer, se queda muy delgado. Empezamos, porque al principio, te estoy hablando de hace mucho tiempo, no había la información que hay ahora. Afortunadamente, por medios de comunicación, por ayudas, había muy pocos psiquiatras y psicólogos que supieran de TCA, o sea, de trastornos de la alimentación. Había muy poca información. Entonces, pues, sinceramente, yo en este caso estábamos muy perdidos, muy perdidos. Le ves a tu hijo que no es el mismo, la mirada y tal, decidimos ir a un médico, nos lo confirmó que era anoresia, estuvo en tratamiento, bueno, un tratamiento duro, le puso de entrada, luego parece que estaba mejor, empezó, tiene sus altos, sus picos, tiene épocas buenas, épocas malas. Hemos estado así mucho tiempo, que esto es como... ¿Cuánto tiempo estuvisteis así? Uy, pues como 10 años. ¿10 años? Sí. Con psicólogos, psiquiatras, reuniones de padres, tal. Luego, pues, ves, ellos te dicen que sí, que lo controlan. Esto es como la droga. No, no, si yo me tomo tantos gramos, pero yo lo controlo. Pues de fin de semana, yo lo controlo. Pero es una cosa que no controlan. No es real. Y se les va de las manos. Entonces, yo ya me puse en contacto con Adaner, y ahí es donde yo empecé a saber de verdad lo que era la enfermedad y a comprenderla. Ajá. En cuanto a relaciones con mi hijo, en cuanto a hablar tranquilamente con gente que te entiende y es de tu... habla tu mismo idioma. O sea, que Adaner le da... Y tiene tus propios problemas. Perdona, Lola, ¿a partir de qué vais a Adaner es...? Yo veo la luz. Ve la luz, bien. Veo la luz. Ya. Primeramente, yo tenía mucho sentido de la culpabilidad. ¿Qué habré hecho yo? ¿En qué nos habremos confundido? Ajá. Eso me lo quité. Me lo quité totalmente. Y luego aprendí a cómo tenía que tratar a mi hijo. Qué palabras tenía que decirle, cómo no tenía que hablarle de comida, porque la comida no es esencial. Vamos, es una parte importante porque se desnutre, pero no es tan importante como lo psicológico. No atosigarle, cuando quería hablar él, pues que hablara, no decirle qué tal estás y cómo estás. Que las madres... O sea, palabras como esa son contraproducentes, ¿no? Decirle cómo estás... Atosigarle. Ya, ya. Que no te vea, que estás pendiente de él. Un poco, un poco dejarle, un poco que se fuera libre. Bueno, luego tuvo otra recaída más importante. Y, bueno, fue al final, se hospitalización, con hospitalización en Ramón y Cajal. Y de ahí salió para adelante, hacía bastante tiempo. Y no ha tenido recaídas. Ah, muy bien. También doy un poquito de esperanza de que esto es duro, es largo, pero se puede salir. Eso es importante que lo vuelvas a repetir para la gente que tenga este problema. Que con mucha paciencia, con mucho cariño... Y con buenos profesionales. Y con un tratamiento adecuado, ¿no? No, no, con tratamiento, por supuesto. Con tratamiento, por supuesto. Pero que yo creo que hay un halo de esperanza bastante. Hay mucha gente que sale, yo conozco a mucha gente que sus afectados están muy bien. Han hecho su pareja, su vida social, tienen hijos. O sea, que eso siempre está ahí, por si acaso, como una bombillita que tenemos encendida. Por si acaso, pues caen en una rotura de pareja, un desempleo. Pues les puede afectar. Con un problema pueden volver a recaer, ¿no? Efectivamente. Pero, bueno, a mí me ayudan muchísimo las charlas con Adaner, porque la familia no te entiende. La familia en general. Nadie es profeta de su tierra. No, no, es que normalmente cuando tú no hablas con gente que está metida en este tema, es muy difícil que te entiendan. Porque al principio creen que es una cosa de niños caprichosos, de niñas caprichosas, de gente que les dices que sí a todo. Y eso no es. Eso no es. Es una enfermedad mental. Lola, vamos a hacer un corte publicitario. Tú decías, has dicho hace un momento que sufren más ellos que en la familia, no lo pongo en duda, pero también, escuchándote a ti, se nota que has sufrido muchísimo, muchísimo. Bien, vamos a ver si desde este programa podemos hacer todo lo posible para que tengáis un poco más de información y para que esto sea lo más leve posible, entre comillas. Vamos a un corte publicitario y seguimos aquí en vuestro programa, ya sabéis, en Se buscan locos, por supuesto, por la cordura. Calidad, rapidez y economía, todo ello en muebles. Nos encontramos en la calle General Ricardos 190 en Madrid, teléfono 91 525 2941. Sofás a medida, dormitorios a medida y además transporte y montaje gratuito. Anota nuestra página web www.mueblesadama.com Hola, soy Mariano Conde, tercera generación de guitarreros artesanos de Madrid. Hola, soy Mariano Conde, cuarta generación de guitarreros artesanos de Madrid. Bienvenidos a nuestro taller. Nos encontramos en la calle Amistía número 1, donde está ubicado el taller centenario de la tradición familiar guitarrera de mi casa. Podéis venir a comprobar y a ver cómo se fabrica una guitarra totalmente artesana, como hace 100 años. Os invitamos a venir a ver cómo se fabrica una guitarra totalmente artesana, como hace 100 años. ¡Gracias! 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 Fese enferma y posicionarla para luchar contra ella! No, no, luchar contra uno mismo que mucho de lo que decía L trendymente, muchas de las conductas, de los pensamientos y de las emociones que tienen o que manifiestan no son entre comillas propias, sino que son más fruto de una enfermedad o un trastorno, como es este caso. También tienes una página web ¿Sí? ¿Es importante cuál es tu página web? A ver si me acuerdo que lo he hecho hace poquito y siempre. Pues es www.psicologomadrid-rafaelgarcia.es Vamos a hacerlo más despacio. www.psicologomadrid-rafaelgarcia.es Vale, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito con Judith. Judith, que es la nutricionista que nos acompaña. Háblanos un poco de qué alimentos son los más aconsejables para una persona que padece. Pues precisamente eso es lo que no les digo. Ellos tienen muy interiorizado que hay elementos buenos y alimentos... ¿Por qué no se los dices? Porque no hay alimentos buenos y malos. No hay alimentos más recomendados o menos. Sino la frecuencia con la que le tomes, las raciones. Ellos tienen muy confundido todo lo que sea una ración normal. Olvidan también lo que es... O sea, la alimentación sana la tienen totalmente confundida. Y confunde la información fiable con la no fiable. Porque se informan mucho en internet y claro, ahí te puedes encontrar de todo. ¿Se vienen a contar calorías constantemente? Son una calculadora humana de calorías. Entonces, yo más bien les intento quitar la importancia de las calorías y más que vean la calidad nutricional de otras cosas. Tienen muchos alimentos prohibidos. Entonces, se trata de ir introduciendo poco a poco esos alimentos, ir quitándoles miedo porque tienen pánico. Por ejemplo, los hidratos de carbono, generalmente, son los malos de la película y no los quieren ni tomar. Entonces, claro, yo les hablo sobre la importancia de la alimentación equilibrada también para disminuir la ansiedad. Porque al final, si se prohíben algo, luego les va a generar más ansiedad y puede acabar en un atracón, por ejemplo. O físicamente se encuentran peor y es porque se están quitando algún tipo de alimento. Oye, ¿por qué no nos cuentas el caso más peliagudo que has tenido que contar? ¿De gravedad? Pues, bueno, ahora mismo estoy teniendo una paciente que, bueno, generalmente tiene muchos rituales acerca de la comida. Y esta persona, cuando yo empecé a verla, cogía los alimentos y se los introducía en la boca, pero no se los comía. Solamente los chupaba y luego los volvía a dejar en el plato. Entonces, parecía que sí, que comía, porque juegan mucho con la comida también, parece que sí que están comiendo y luego no. Entonces, esta persona tenía una desnutrición grave cuando yo la vi y por eso, porque realmente luego apenas tomaba alimentos. O sea, apenas ingería, bebía algo de líquidos y poco más. Entonces, bueno, tuvo que ingresar porque a las semanas veíamos que no subía peso. Y después del ingreso la he vuelto a ver y ya con un índice de masa corporal un poquito más sano, aunque sigue con desnutrición, pero ya estamos trabajando esos rituales. Hay algunos alimentos que todavía no se atreve, pero bueno, poco a poco va introduciendo. ¿Con qué índice llegó? Pues tenía un IMC de 15. 15. Imagínate, ya hemos dicho que... Es muy importante, perdona que te corte, José, pero la figura de la nutricionista para el tratamiento psicológico es vital. Como decía Cecilia antes, es a nivel multidisciplinar, pero también sobre todo interdisciplinar. Es decir, entre disciplinas que nos podamos comunicar. Yo tengo la suerte de trabajar con Judith y muchos de los pacientes en muchas ocasiones vienen a la consulta del psicólogo con muchas dudas alimentarias relacionadas con las calorías, etc. Entonces, tener una profesional a la cual puedes derivar para todas esas dudas, a mí concretamente lo que me permite es centrarme específicamente en el área psicológica del paciente. Y ella centrarse en el área alimentaria y entre nosotros coordinarnos para saber un poco cómo va el avance, hasta qué punto podemos apretar entre comillas un poco las tuercas con tal aspecto o con tal otro. Con lo cual para mí es vital, sobre todo en el caso de anorexia, que estamos tratando también con un índice de masa muy complicado, una parte médica que en bulimia a lo mejor se puede flexibilizar un poquito más. Pero con anorexia yo lo pautaría como obligatorio trabajar de forma interdisciplinar con un nutricionista. Entonces es importante en el tema de la anorexia, en el tema de la bulimia, contar, por supuesto, con el asesoramiento de psicólogos, nutricionista y, por supuesto, papel importantísimo, la familia, ¿verdad? En el caso de la familia, ¿cómo le ayudabas tú a él? Bueno, pues a veces me enfadaba. Te enfadabas, que eso es, creo, malísimo. Malo, 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 pero luego, luego hay que, si pones unos límites, hay que cumplirlos, hay que saber cumplirlos. Luego, con mucho cariño, es que tienes fases de todo. A mí me ayudó muchísimo las charlas informativas, que son lo principal que tenemos en la asociación. Primero vas allí, te informan y pueden ir afectados y familia. Luego hay otro grupo que se llama de acogida, que ahí expones ya tu problema y hay monitoras, madres, psicólogas. Las charlas ayudan muchísimo, muchísimo, para llevar la enfermedad, porque repercute mucho en la familia. Familia con más hijos, te tienes que dedicar a ese que tienes enfermo, pero no puedes dejar a los otros. Y los otros también pueden tener problemas como consecuencia del otro o de la otra. Entonces, incluso para el matrimonio, porque los padres a veces no lo ven igual que lo vemos las madres. En el caso tuyo, estás hablando de que te ayudó mucho a Dané, que te han ayudado tal. Muchísimo. ¿Y precisamente tu esposo? Vamos a ver. Porque no estamos diciendo nada de Manolo también. No, mi marido me ayudó en que me comprendía, pero mi hijo, el refugio, era yo. Y la que estaba más involucrada era yo. Con mucha pena, porque yo le quería hacer partícipe, pero en este caso mi hijo es que no quería. No quería, no quería, porque hablar de hombre a hombre le daba como corte, vergüenza. A mí me podía decir barbaridades. Yo le decía barbaridades también a él, se las decía crudamente, porque yo sabía de la enfermedad a lo que iba a derivar. Y que veía que mi hijo iba a la muerte, así de claro. Y es muy duro, pero me ayudó mucho a hablar con muchas familias, que tenían mi mismo problema. Y cuando llegué allí dije, pues casi no tengo yo casi problema, porque mi hijo es un chico que no es nada agresivo, que es muy social, que no ha perdido sus amigos, que con nosotros está bien. O sea, que me sentía hasta afortunada, porque claro, hay casos muy sangrantes. ¿Qué es más grave? ¿Qué tenéis vosotros por más grave? ¿La anorexia o la bulimia? ¿Qué es más grave? Pues depende del caso. Hombre, la anorexia te puede llevar a la muerte, y la bulimia la verdad es que también, con un paro cardíaco. Sí, es más grave de cara tratar, es más complicada una anorexia, o sea, un caso de anorexia, porque están negando que les ocurre algo. Digamos que, ¿puedo explicar un momentito? Porque es como muy frecuente el paso de la anorexia a la bulimia. De hecho, antes cuando he explicado, Rafa, los tipos, el trastorno que más se diagnostica ahora mismo es el trastorno de alimentación no especificado. Es decir, que es un cajón desastre, y cada vez se alarga más en el tiempo. Entonces, lo normal es empezar con sintomatología restrictiva, que es la más asociada a la anorexia. Dejar de comer, controlar el peso, tal. Pero claro, llega un momento en el que eso, pues uno es una máquina, o es muy frío, pero llega un momento en el que uno tiene hambre, claro. Y tienes hambre, entonces ya te lanzas a la nevera y te comes lo que pillas por el camino. Es decir, que el viraje hacia el descontrol es muy frecuente. Entonces, bueno, ¿qué es más grave? Claro, el viraje hacia el descontrol es muy frecuente, con lo cual esa persona ya dice madre mía, se me ha ido esto de las manos, necesito ayuda. Por ahí es más fácil que entre un tratamiento, porque siente que ya no tiene control sobre su vida. Sin embargo, la anorexia, entre comillas, como la anorexia que tenemos de controladora, restrictiva, fría, sin relaciones sociales, aislada, está este perfil, que cada vez hay menos, afortunadamente, porque se detecta antes, pero es un perfil muy complicado, muy complicado. ¿Qué trastornos o qué otros trastornos suelen ir asociados con la anorexia y con la bulimia? Contarnos un poco. Pues son enfermedades que tienen mucha comorbilidad. Como tú dices, la comorbilidad es cuando está asociada también a otros trastornos. Depresión, ansiedad, trastornos límite de personalidad, trastornos obsesivos compulsivos, adicciones, entonces, bueno, digamos que, es que es curioso, ¿no? Porque se comparan mucho los trastornos de alimentación con un iceberg. Entonces, en un iceberg tú, ¿qué es lo que ves? Es la punta, ¿no? Pero debajo, la gran masa del iceberg está todo debajo. Un trastornos de alimentación es también algo parecido. Lo que se ve un poco desde fuera, pues es la restricción, es el bajo peso, son los atracones, son los comentarios relacionados con el peso, etcétera, etcétera. Pero debajo de todo eso, que es lo que se ve debajo de todo ese iceberg, hay muchísimas más cosas, ¿no? Dificultades familiares, perfeccionismo, dificultad de autorregulación emocional, otro tipo de trastornos, hechos traumáticos... Manías, como por ejemplo, he escuchado por ahí, perdón, que te corte, que a veces les da por lavarse muchísimo las manos, ¿no? Sí, bueno, o sea, hay otro tipo de conductas también más... O sea, lo obsesivo está más vinculado a la alimentación en este caso. Hay rituales, pero no tanto de lavarse las manos, que serían más propios de una cosa obsesivo-compulsiva, sino todo de contar calorías, compensar, todas las obsesiones... Hacer deporte compulsivamente. Exactamente. El tema de las básculas, me imagino que cuando se está tratando, pues la báscula le dices, la báscula la vas a ver cuando a la rana le criempel, vamos, que sea que no, que es la báscula, ¿no? A ver, hay de todo. Generalmente están muy obsesionados con el peso y se suelen pesar, muchos de ellos, con mucha frecuencia. Yo he visto casos de varias veces al día. Entonces, yo siempre les intento transmitir que... Bueno, primero, que se pesen solo cuando vienen conmigo para evitar que les altere el estado de ánimo cada día si han subido 200 gramos o lo han perdido, porque realmente eso no es realista. Yo siempre les hablo además de datos objetivos porque ellos tienen muchos midos irracionales. Entonces, hay personas... Realmente, si no hay demasiada obsesión, yo procuro que sepan su estado nutricional, que conozcan su IMC. Hay algunos casos que en momentos es mejor que no conozcan el peso porque entonces eso les lleva a pensar en el numerito continuamente y les va a afectar más. Pero bueno, lo mejor es que sí, que sean conscientes de su estado nutricional y ya puedes ir trabajando un poco. Me gustaría que las personas que nos están viendo, decirles, o volver a retomar un poco el tema de qué indicios pueden ser los que... Cuidado, atención, señora, cuidado, atención, señor, si su hijo hace esto, si su hija hace lo otro, pueden ser indicios de que pueden padecer anorexia, aparte de lógicamente. Pero los indicios primeros, ¿cuáles pueden ser? Pues quizás uno de los primeros indicios, como tú dices, pues comentarios muy excesivos relacionados con la importancia del peso, del físico, cambios de humor, en muchas ocasiones sin causa aparente, sin causa aparente que se vea desde fuera, internamente se está generando esa lucha. Dificultades, lógicamente, a la hora de comer, restricción, no comerme este plato, apartar estos alimentos que puedo considerar más grasos, etc. Ir al baño, en muchas ocasiones después de comer, con la intención de vomitar. ¿Cómo sabemos si una persona ha vomitado después de haber ido al baño? Bueno, si no es obvio que escuchemos el ruido, porque sí que es verdad que en muchas ocasiones hay truquillos, hacer ruido, etc. Tira la cadena a la misma vez y tal. Claro, cosas por el estilo, pues bueno, pues ver que la persona en cuestión sale con los ojos más llorosos, en muchas ocasiones hay un... Se aislan para comer, cogen la comida y se van a la habitación, por ejemplo. Sí, de todas maneras, a este respecto, a mí me gustaría decir que hay que tener en cuenta que es durante la adolescencia, cuando se gesta un trastorno de alimentación, lo que quiere decir que el comportamiento de un adolescente está alterado, siempre, ¿no? Por definición es así, es complicado. Entonces yo, por lo menos, no soy muy partidaria de perseguir al adolescente, a ver si ha vomitado, a ver cuánto come. Yo creo que es muy difícil la posición y desde Adaner yo creo que se trabaja bastante bien este tema. O sea, la familia tiene que poder escuchar a la persona que tiene delante con lo que está sufriendo, por lo que está pasando, tener una postura de estar atentos, observar, pero dejar que el adolescente en un momento dado pida ayuda. Espiar, leer el diario, todo eso, a mí, claro, me parece que hace que se pierda totalmente la confianza del hijo, que se recluya más, que se esconda más, que aumente sus tretas, ¿no? De esconder, pues yo he visto, claro, gente que vomita en su habitación una bolsa, o sea, locuras de esas, si tú rebajas el control, eso va a desaparecer. Que no se sientan espiados. Sí, yo creo que es muy importante. Es súper importante eso, porque a fin de cuentas, lo que se intenta conseguir es un vínculo con el paciente, tanto la familia como los profesionales, contra la enfermedad, ¿no? No contra el paciente. Pero uno tiene esa desconfianza de alejamiento. Entonces, claro, todo este tipo de conductas, como dice Cecilia, ¿no? Pues de control, en muchas ocasiones, hace que el paciente se posicione y no llegue a decir la verdad. Y está en conductas de mentira, que lo único que va a hacer es dificultar. Si nosotros le pedimos, por ejemplo, permiso para hablar con su psiquiatra, con su psicólogo, y dicen que no, respetárselo. No ir por detrás a la psicóloga a ver si puede decirnos cómo están nuestros hijos. Hay que respetarlos. Hay que respetarlos. Estoy de acuerdo con esto. Sí, 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 totalmente. Es muy importante. Porque, además, si tú no les mientes, posiblemente ellos tampoco te mientan. Aparte, como por parte del enfermo hay una sensación constante de falta de intimidad y de invasión familiar, que es una cosa, bueno, no sé hasta qué punto puede ser irracional. Me quieren llevar mi vida. Exactamente. Yo creo, no tanto como falta de autoestima, sino yo lo pienso más como una incapacidad, una inseguridad de cara a hacerse una vida. O sea, tú eres un adolescente, estás muerto de miedo, tú y todos. ¿Qué tienes que hacer en esa época? Pues construirte la vida, superar obstáculos, ellos, las personas afectadas, se meten debajo del iceberg o debajo de su mantita y eso es el síntoma y eso es la anorexia. Tenemos un minuto 40 segundos para terminar. Lo comentábamos al principio. Esto se va volando el tiempo. Me gustaría que diéseis unos consejos rápidos. Bueno, yo en la línea que estaba comentando antes, en la familia, fomentar la posibilidad de hablar entre los padres y los hijos, no tener miedo a cambiar los temas, a pensar que los hijos puedan crecer, se desarrollen sexualmente, mirarlos de otra manera, ya no son niños. Yo creo que eso, a nivel familiar, desatasca muchos procesos. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Como he dicho, teníamos un minuto. Gracias, Lola. Muchas gracias. Es un placer que estés con nosotros en este programa. Ha sido estupendo y una experiencia estupenda. Buscando a los locos, pero por la cordura, de los que ya casi no quedan. Por eso los buscamos. Yo recomiendo que acudan los familiares, porque si estás tú bien, puedes cuidar al enfermo. Judith, muchísimas gracias por estar con nosotros. Judith López, nutricionista aquí en nuestro programa. Cecilia, ha sido un placer. Igualmente. Ha sido un placer. Espera en otra ocasión. Nos gustaría volver a invitarte. Claro. En alguna ocasión que tratemos algún que otro tema. Cecilia Caruana. Caruana. Caruana, perdón. Y Rafa, Rafa García. Eso es. Por segunda vez. Y las que me hagan falta. Yo estaré aquí. Encantadísimo que estés con nosotros. Bien. Pues hasta aquí esta sección y ahora nos vamos dentro de un momentito pues con otra sección en vuestro programa. La sección dedicada al mundo de la música con Amos Lora. Hola, soy Mariano Conde, tercera generación de guitarreros artesanos de Madrid. Hola, soy Mariano Conde, cuarta generación de guitarreros artesanos de Madrid. Bienvenidos a nuestro taller. Nos encontramos en la calle Amistía número 1 donde está ubicado el taller centenario de la tradición familiar guitarrera de mi casa. Podéis venir a comprobar y a ver cómo se fabrica una guitarra totalmente artesana como hace 100 años. Os invitamos a venir a verlo. Sonar en la calle Amos Lora. ¡Suscríbete al taller! ¡Gracias! 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 Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid visita Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de La Parra número 42, teléfono 91 472 7054, 91 472 7054, Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de Don Amadeo Álvarez. La Parra número 42, teléfono 91 472 7054, Tourante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de Don Amadeo Álvarez, dirigido bajo la actividad de Del Amadeo Álvarez. ...delante de un maestro como Amos Lora. Amos, bienvenido, bienvenido a este programa. Muchas gracias, gracias. Por cierto, la tercera vez con esta, que nos volvemos a encontrar. Exactamente. No con los micrófonos, pero sí, ante las cámaras. Oye, decía yo que hay que estar muy loco para tocar la guitarra... ...delante de un profesor, de un maestro como tú, ¿no? Muy loco, muy loco. Bueno, por lo menos ser osado, ser osado. Bien. ¿Qué te parece el entorno donde nos encontramos? Que tú lo conoces muy bien, el Villarrosa, y nada, ¿eh? Pues muy bonito, muy buen sitio, me parece, para grabar, la verdad. Para hablar de tu nuevo trabajo, de tu segundo trabajo, ¿no? Sí. De tu nuevo disco. Efectivamente, sí. Que te lleva por título... Así lo veo. O sea, así lo ves. Sí. ¿Cómo lo ves? Pues... ¿Bien o mal? Bien, muy bien. Te lo digo porque si lo ves mal... Otra vez estás aquí. Estoy aquí otra vez. Es que no me dejas, pero es que no me dejas, de verdad... Qué tal, Moa. Ni hacer una entrevista tranquilo un día, don Alonso, nuestro maquillador, Alonso, de Alonso Peluqueros, Alonso con Z, Alonso con Z en calle Mayor número 36, altamente recomendado para todas las personas. ¿Habéis visto lo guapo que me dejan siempre a mí, eh? Pues mira, te estaba enseñando porque... Ya estamos con las gafas. Las gafas, ya. Aquí somos muchos de gafas. Sí. Y las otras las dejo en casa y traje otras para que las vieras. Bueno, es que yo le estaba... De óptica Canalejas. De óptica Canalejas, por supuesto, donde nuestro amigo Ángel, óptica Canalejas, está aquí al ladito, en la calle Príncipe, en el número uno. Por eso le decía yo a Mos Lora que si lo ve mal, porque se vaya aquí al ladito... Ah, vale. Así lo veo, pues si lo ve mal. Vamos aquí al lado, óptica Canalejas, a calle Príncipe, número uno. Bien. Bien, esas están bonitas, pero la del otro día me gustaba mucho más, eh. Bueno, pero también hay diferentes modelos. Oye, deja ya de comer tanto, por favor. Deja ya de comer tanto. Estás todos los días con las fotitos en el Facebook y comiendo aquí, comiendo allí. De verdad, vale. Se come muy rico aquí en Madrid. Un aplauso para nuestro compañero. Sí, sí lo hay. Bien, ahora centrándonos un poco en la Mos Lora, en la entrevista, vamos a hablar, como decimos, de su segundo trabajo. Todo esto, como siempre, gracias a nuestro amigo Mariano Conde y más concisamente, por decirlo de alguna forma, a las guitarras con nombre. Que en esta ocasión es en estéreo, porque hay dos. Hay dos. Dos MC, MC, Mariano Conde, las guitarras con nombre, en Calle Anistia, número uno. Las únicas guitarras que nosotros recomendamos desde el programa, pero no de ahora, de siempre. Efectivamente. Además, esa guitarra es muy especial, porque aparte de ser de él, lógicamente, en la cabeza está puesto su nombre, Amos Lora. ¿Y por qué? Pues porque es el número uno, la unidad número uno del modelo Amos Lora. Ah, es un modelo. Es un modelo. Y además, dentro de la etiqueta lo he puesto. Sí, sí, sí. Eso sí que no lo sabía yo. No sé si lo puedes poner para que nuestro amigo Sergio gire un poco la... Sí, 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 sí. Claro. Modelo Amos Lora. Y Mariano Conde, ahí es nada. Vaya binomio, ¿no? Sí. Vaya binomio. Escucha, yo sé que los celos no son buenos. Los celos malos son podredumbre, ¿no? Pero a mí tienes que hacer unas guitarras modelo José Macías. Un diablo. En aras de la humildad. No, no, es broma, es broma, es broma. Está muy bien que tenga el propio modelo de guitarras Amos Lora. Oye, ¿qué destacarías tú de la guitarra de Mariano? Pero la verdad, sinceramente, no porque la tengamos... Yo me voy si quieres. No, no, no. Y tú di lo que quieras. Pues lo que me gusta mucho es que cada una suena muy distinto. Entonces, pues en una destaca, no sé, por ejemplo, en las de sistema de amplificación y tal, que yo las que más toco, conservan ese sonido de guitarra flamenca, aun teniendo el sistema de cutaway, cuando no la enchufas, suena como una guitarra flamenca buenísima, sin, o sea, teniendo el cutaway. Y teniendo todo el sistema de amplificación dentro, porque ahora mismo esa guitarra pesa bastante más por todo el sistema que lleva. Claro, el sistema de amplificación que lleva interior. Pero bueno, lo bueno es eso, que la puedes tocar con o sin amplificación. Exacto, exacto. Tenemos muy poquito tiempo y queremos... Eres archiconocido, te conoce mucha gente, pero nos gustaría que desde el programa, pues también te conozca un poquito más la gente, ¿no? Sí. Entonces, la primera vez que te ponen una guitarra a la mano, tenías como tres años. Tres años. No podías ni con la guitarra, ¿no? Tres años, sí. Sí, la verdad que no, hombre, era mucho más pequeña la guitarra. Lógicamente no era aquí una guitarra de Mariano, ¿no? Y tenías tres añitos la primera vez. Tres años, casi cuatro, pero sí, tres. Bien. Y en tus inicios, tu referente, ¿quién fue tu padre? ¿Manuel o cómo fue? Sí, claro. Él es profesor de guitarra. Claro, él es profesor, me compró una guitarra cuando tenía esa edad y me enseñó, me enseñó a mover los dedos, a aprender la técnica, ¿no? Desde cero, técnica de guitarra flamenca y así. Bueno, y él fue el primero que dijo... Él fue el primero, claro. Pero aquí hay material. Aquí hay material. Aquí hay material. Pero luego mucha más gente, ¿no? Después, claro, he estado con más profesores, con más maestros. El Entry, estuviste con él también. Con el Entry, con, aparte, clases particulares con otros buenos guitarristas, flamencos, ¿no? Y los últimos tres años he estado estudiando con Félix Santos, que es un maestro de jazz. De la improvisación y de jazz. De jazz, exacto. Estaba en su academia y increíble. Muy bien, muy bien. Vamos, de Cerro Negro, que fue tu primer trabajo discográfico a Así lo veo, ¿qué ha ocurrido? Pues, digamos que el periodo de tiempo que ha habido entre un disco y el otro ha sido justo el que yo he estado estudiando con este hombre, con Félix. Con Félix Santos. Y, claro, ahí he aprendido a conocer la mayor parte del porqué, de la armonía, de las escalas. Y, claro, he incorporado bastantes toques más de jazz. Efectivamente. ¿Quién colabora contigo en el disco? Colabora mucha gente. Colabora muchos. Vamos a ver. Cantadores. Cantadores. Montse Cortés. Montse Cortés. Exacto. Sí. Si quieres, lo leo yo. Sí. Léelo porque es que hay tanta gente, hay trompeta, piano. Tienes, efectivamente, guitarra, lógicamente, Amon Lora, piano Luis Guerra, trompeta Jorge Vistel, contrabajo Reiner Elizarde, Voces Montse Cortés, Rafita Jiménez, Antonio del Ciervo, Antonio de la Pipo, bueno, está el Sabu, al Cajón, Manu Masardo, Juanito Carmona, Masaedo, Juanito Carmona, Toñito del Pino, y las palmas las tenemos a Luis Periquín, Fran Núñez y segunda guitarra, Carlos Carmona, ¿no? Sí. Unos cuantos efectivamente. Mucha gente, sí. Oye, una pregunta, Amos, en este segundo trabajo tuyo incorporas más jazz. Sí. ¿Por qué lo haces? Porque el flamenco, cuidado que no se me malentienda, el flamenco si tocas una bulería, si hay un compás base, por decirlo de alguna forma, si tocas unas alegrías igual, un afánado de vuelo igual, etcétera, y el jazz, ¿puedes improvisar más? ¿Por eso lo has hecho o por qué? Eh, digamos que el compás se mantiene, el compás flamenco, pero jazz, por llamarlo de alguna manera, porque es lo que yo he estudiado, ¿no? Pero, más que nada, son conceptos musicales que en el flamenco hasta ahora no se habían incorporado, ¿no? Más armonía, sustituciones de acordes, realmente puede que igual no solo sea jazz, ¿no? Sino más teoría musical, ¿no? Es un disco bastante moderno porque además incorpora nuevas tecnologías, incorpora la arroba. ¿La? Arroba por bulerías. Sí. Cuéntanos. Por seguirillas. Por seguirillas. Efectivamente. Sí, sí, sí. ¿Y eso cómo es eso de arroba por seguirillas? Pues, si te digo la verdad es que me faltaba el único, era el único nombre que me faltaba por poner y dije, pues así, así se me ocurrió. Actual, total. Sí, sí, no sé si fue a mí o a mi padre, no lo sé, la verdad. No sé si es el único nombre que le di poca importancia y le puse eso. Lo que sí sabemos es que en tu primer trabajo en Cerro Negro hiciste un tema de Paco de Lucía, que era Ciriad, ¿no? Dedicaste tú un tema ahí y que ese tema tú le diste tu propia impronta, tu propio sello, ¿verdad? Y que a Paco le gustó mucho, parece ser, ¿no? Sí. O sea, tú dedicaste un tema en tu disco, ¿no? Sí, en Ciriad, sí. Bien, pues me parece muy buena idea. Tú dedicaste un tema y otros le dedicamos un hijo. Tengo un hijo que se llama Ciriad, que además desde aquí le vamos a mandar un beso a mi hijo, a Ciriad, que está bastante lejos, está en esa bella tierra de Colombia, pues un beso enorme para Ciriad. Para Ciriad, que además Ciriad, como tú sabes, fue un grandísimo músico en las épocas de cuando vivió él. Bueno, cuéntanos, dentro de todos los palos, ¿cuál es el palo con el que más te sientes tú, el que más te atrae a ti, el que más te identificas? Pues, ninguno en especial, precisamente por lo que te digo. Ahora, a la hora de componer, pues no me importa tanto el compás, o sea, el ritmo, sino más la armonía que uso, ¿no? Entonces, pues bueno, pierde un poco lo que a mí, por ejemplo, cuando yo tocaba solo flamenco, pues me gustaban mucho las bulerías, ¿no? Ahora mismo estoy más abierto también a otros palos, como son Seguirillas, Soleá por bulerías, demás, por la armonía, ¿no? Que te da mucho más campo para... ¿Con qué disfrutas más? ¿Con el flamenco o con el jazz? ¿O con los dos a la vez? Vale preguntita, ¿qué te hace? Uf, hombre, a la hora de actuar, digamos que yo cuando más disfruto es improvisando, porque... Con el jazz. Claro, porque es libertad, ¿no? Para mí significa un momento de libertad en el que tú no tienes que interpretar una pieza aprendida, ¿no? Entonces... Sale de ti, de dentro. Claro, sale de ti en ese momento, lo que estás sintiendo en ese momento y... Oye, ¿qué proyectos tienes? ¿En qué estás ahora? ¿Estás ya pensando en otro disco? ¿Qué haces? De momento, de momento en disco no. En discos no. Tengo la idea de hacer un disco, no sé cuándo, si va a ser el siguiente a este o cuándo, pero sí que he pensado en hacer un disco de estándar, de estándar de jazz, pero bueno, a mi manera un poco... Pero que ya lo tienes ahí en mente, incluso... Lo tengo en mente, pero para nada he empezado a... Sí, porque este ha salido hace nada. Claro, es que... Claro, es que... Totalmente... Algún año más pasará, ¿no? Está caliente todavía, está calentito. Claro, claro. Y... Y bueno, unos conciertos ahora, de momento, el más cercano que tengo es el día 27 en el Teatro Juan de la Encina, el 27 de este mes, en Salamanca. Muy bien. Oye, Amos, ¿con quién te gustaría tocar que no lo hayas hecho? Pues, hombre, con mucha gente, ¿no? Con mucha gente, pero... Te damos opción a dos. ¿A dos? Sí. Venga, hasta tres. Le damos hasta tres, Mariano. Venga, hasta tres. Te damos opción pa' tres. Tres o multitud ya, pero bueno, tres. No te pongo yo, si no te importa. A ver si me equivoco. Padmecen. Eh, eh, sí, sí. Te lo iba a decir. Era el primero que te iba a decir. Lo junto mucho con los ilusionistas, ¿sabes? Y se me pega eso de más o menos leer un poco. Padmecen, bien. Uno. Hombre, pues... La verdad que con Paco de Lucía noto que solamente me... Pero sí te escuchó. Me escuchó, pero no... ¿En broma? Sí, pero no... A la hora de la mañana, más o menos. Sí, sí, eso es. Vale. Pero no toqué con él. ¿Qué edad tenías en aquella época? Pues no sé, debería tener unos diez años, más o menos. Diez años. ¿Qué sentiste? ¿Te acuerdas de esta sensación? Sí, sí. La verdad que sí, pues... Era muy tarde, yo estaba... Estaba sin cenar, ¿no? Y por aquel entonces... Mira que me gustaba comer mucho. Pero eso pasó a un segundo plano, ¿no? Porque le di a entrar a él por la puerta del hotel y pensé que era el momento, ¿no? Para que él me escuchara y increíble. Obnubilante. Estar frente a Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía, un guitarrista y poder tocar la guitarra. Sí, exacto. Bien. Decías que comías mucho y ahora, ¿qué tal? Ahora comes mucho también, pero haces mucho ejercicio. Te veo que estás fuerte. Te veo bastante más fuerte que la última vez que nos encontramos, es decir, la última entrevista, ¿no? Claro, sí, depende. Es que hago... Practico calistenia y fitness y tal, entonces... Estás mucho más fuerte. Claro, depende de la etapa, pues como más o como menos. No, pero es bueno también el ejercicio para el guitarrista, ¿no? Sí, también. Para dar más espaldas, dar más... A mí, yo, bueno, mucha gente dice que viene mal para los tendones, en mi caso. Yo desmiento este mito, ¿no? No, es formidable. A mí lo único que ha hecho es darme más fuerza en los antebrazos y... Ha sido un placer, pero nos tenemos que ir. Se nos ha dado el tiempo. Vale, vale. Muchísimas gracias, Amos, por estar con nosotros presentándonos tu nuevo trabajo. Así lo ve, así lo ve Amos Lora. Gracias, Amos. Gracias, Mariano, por traerlo y un corte publicitario y seguimos en Se Buscan Locos. Por la Cordura. ¡Gracias! 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 Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid visita... Restaurante Pulpería Botafumeiro. Verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de La Parra número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro. Dirigido bajo la atenta mirada de Don Amadeo Álvarez. ¡Gracias! 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 SALIZAC ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Mariano Conde, tercera generación de guitarreros artesanos de Madrid. Hola, soy Mariano Conde, cuarta generación de guitarreros artesanos de Madrid. Bienvenidos a nuestro taller. Nos encontramos en la calle Amnistía número 1, donde está ubicado el taller centenario de la tradición familiar guitarrera de mi casa. Podéis venir a comprobar y a ver cómo se fabrica una guitarra totalmente artesana como hace 100 años. Os invitamos a venir a Berlón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó el momento, llegó el momento de una sección que queremos muchísimo, una sección por la que tratamos de que de alguna manera este arte, como es el ilusionismo, llegue a más personas y que cuantos más ilusionistas pasen por el programa mejor. Estamos encantados por eso y estamos encantados con nuestro compañero Tony Urdangarín. decirte que nos han llegado ya mensajes diciendo que están encantados con la sección de Street Magic. Además, le han llamado así, ¿no? Street Magic. Street Magic, sí, sí. Vamos a ver si empezamos a... No es que sea muy original, pero les ha gustado, no importa, ¿no? Además es de lo que se trata, Street, Calle, Magic, Magia, ilusión. Pues les mandamos un abrazo desde aquí a todas esas personas que nos ven y que están diciendo que les gusta la sección de Street Magic, Magia en la calle, ¿no? Me alegro, Magia en la calle, sí. Y por cierto, tenemos otra entrega ahora mismo. Y además de esa entrega, también tenemos un saludo. Sí, tenemos el saludo de... De Kevin James. De Kevin James. Madre mía, ahí es nada. El saludo de Kevin James en el programa. Bueno, antes de todo esto, antes de ver la nueva entrega de Street Magic, presentanos. Bueno, esto hoy es... Y perdona, vamos a la bienvenida al coproductor. Claro, claro. Nos estamos pasando últimamente, pero es que... Bueno, bienvenido, Amadeo, ya la hora que últimamente me dejas todo para mí. Hombre, porque tú puedes con todo. No, no, no. Tú puedes con todo. Yo sin ti, no podría. Las cosas son como son. Si este programa está... Ya llevamos un año en adelante, es por la labor ardua, tenemos que decirlo realmente, de Amadeo, que desde el primer momento ha estado ahí. José, vamos para adelante, vamos para adelante. También por la labor de nuestros compañeros, que están ahí detrás de las cámaras, que están muy entregados, también hay que decirlo. Tanto Adri, como Sergio, como Rodri. Y también nuestro compañero que se acaba de marchar, que ya lo conocéis, nuestro maquillador, Alonso. ¿Y qué vamos a decir de Mariano Conde? Sobran palabras. Bien, ya he hecho todas las presentaciones y... Ahora me toca presentar a mí. Además es un placer enorme hoy presentar a una persona que lo que conocí en el 2008, entre escombros, botes de pintura, tablones de madera, porque estaba en ese momento construyendo, haciendo una de las salas que hoy en día ha pasado a ser una de las salas más emblemáticas de magia aquí en Madrid, que se llama A Toda Magia. A Toda Magia. Él es Francisco Pachón y más conocido del mundo artístico como Kiko del Show. ¡Bienvenido, Kiko! ¡Bienvenido, Kiko! ¡Bienvenido, Kiko! ¡Bienvenido al programa! ¡Bien hallados! Un placer. ¿Sabes que buscamos locos? Pues has encontrado a uno gordo. ¡Pero por la cordura! ¡Ah, vale, vale, vale! ¿Eres de los locos cuerdos? Depende de la hora del día. Te digo porque para dedicarse al mundo del ilusionismo con la que hay que ir y tal... Por eso, depende de la hora. Hay que estar loco o cuerdos. Un poquito zumbao. Un poquito zumbao. ¿Quién transmite más? ¿Un zumbao? ¿O una persona cuerda? ¿Qué crees tú? Yo creo que un zumbao hace más ruido, ¿no? ¿Sí? Entonces, a la hora de transmitir, quizás hace un poquito más ruido. ¡Bienvenido, como decimos, a este programa! Además, he pensado en Kiko por muchos motivos. Por ejemplo, uno de ellos. Kiko, antes de ser mago, se dedicaba a una de las artes más bonitas que hay. Y era bailarín. Bueno, es que una entrevista aquí para mí es fusionar dos de mis grandes pasiones. El flamenco. He bailado muchos años flamenco y la magia. Has bailado y has sido profesor, ¿no? Profesor de flamenco. Era de magia. Pero incluso he estado impartiendo clases de flamenco durante muchos años en colegios mayores de la Complutense y, por circunstancias, la Casa de Almería de Madrid, también. Aunque soy de origen sevillano, pero bueno, acabo en la Casa de Almería por rebotes. ¿Y por ahí viene lo del flamenco por tu origen sevillano? Sí, sí, sí. Claro, supongo, claro. Yo lo he mamado. O sea, desde muy niño he ido a la feria de Osuna, que es el pueblo de mi familia. Osuna a Sevilla y, entonces, pues claro, de ver a mis primas, de ver a la familia bailando, pues al final, igual que en el mundo de la magia, acabé siendo autodidacta del mundo del baile, pues memorizando los pasos. Me encerraba en casa de mi abuela en frente del estejo del cuarto baño, cerraba la puerta, me ponía allí a practicar, llegaban llamando, niño, ¿qué haces? No sé qué estarían pensando. Y lo que estaba era memorizando los pasos hasta que me lancé a empezar a bailar sevillanas y de las sevillanas pasabas a las bulerías, a los fandangos, a las farrucas, a las peteneras, a los verdiales, y acabé bailando un poquito de todo. Bueno, y además... Todo esto que ha dicho son palos del flamenco, ¿eh? Sí, claro. No os vayáis a creer algunos que son... Alguna verdura, ¿no? Entonces podemos decir que eres un bailador de patio. Bailador de patio, sí, sí, sí. Además, has subido a altas cotas y has bajado a profundidades, porque creo que la espeleología también... Ah, te iba a decir, sí, sí, digo, qué susto me has dado. Sí, sí, también fui espeleólogo durante muchos años, monitor de la Federación Española. Yo es que todo lo que hago, luego me gusta también compartirlo y enseñarlo. Entonces, casi todo lo que he empezado a hacer en mi vida, luego he sido formador o profesor de esa materia. En espeleología empecé como un hobby, como un deporte, y acabé siendo monitor de la escuela, y bueno, empecé bailando y acabé impartiendo clases de baile, y bueno... ¿Y en la música también? En mi adolescencia y mi juventud, pues fui batería y vocalista de un par de grupos, me gusta mucho la percusión, toco el cajón rumbero, la caña, las castañuelas, los bongos, todo lo que sea golpear. José, qué completo, ¿no? Y qué... una última cosa, por mi parte. Dime, dime. ¿Cojo qué es? ¿El cojo? ¿Tú cómo sabes eso? Porque yo tengo mis redes de espionaje. El cojo. Hombre, el cojo, el que entiendo yo, el Comité Organizador Juvenil del Ocio. Exacto. Marbella, ¿no? Sí. Eso era una deformación de cuando leíamos Mortadero y Filemón y era la tía, ¿no? La tía. La tía. Buscando un nombre. Yo veraneaba... Mis padres tenían una casita cerca de Marbella, poco antes de llegar. Y entonces iba a veranear de niño allí con los amigos. Entonces, pues como soy un rabo de lagartija, un culo inquieto, pues entonces desde que llegué, pues con los amiguetes, vamos a organizar aquí algo pues para organizar gincanas, concursos, cantar, bailar, cosas para los papás, para... Y entonces organizábamos cosas. Y entonces pues había que buscarle un nombre a esa forma de organizar esas cosas. Y como estaba al lado de la tía, que era muy simpático, el nombre simpático era el cojo. Y entonces era el Comité Organizador Juvenil del Ocio y organizábamos salados. Sí, sí. Salados de todo tipo. Desde siempre has organizado cosas. Y conciertos, sí, sí, de siempre. Yo te digo, desde niño, desde muy pequeñito, desde muy pequeñito, siempre en clase organizaba las fiestas de fin de curso, en las actuaciones de teatro del colegio me daban el papel protagonista, o siempre, siempre, no sé. Kiko, Kiko, perdona que te corte un segundo, es de los nuestros. Claro. Le viene bien venir a este programa. Una de esas personas que se tiran con el cuchillo en la boca a la calle. Sí, sí, sí. Pues cuando quieras, lánzate a la calle. Cuando quieras. Bueno, pues vámonos a la calle. Mira, yo me voy a poner yo el cuchillo en la boca y nos vamos a ir a la calle. Oye, me gusta hoy, hoy veo a mi socio, a mi coproductor y le veo muy espabilado. Sí, muy suelto, muy bien. Me veo muy bien hoy. Muy vivo. Vamos a ver esa nueva. Esa sección de Street Magic. Bueno chicos, una vez más. Street Magic para Se Buscan Locos por la Cordura. Estamos aquí en la Plaza del Sol, como siempre. Y esta vez nos hemos encontrado con un mago italiano que nos ha hecho un pequeño efecto. Ya lo veréis ahora. Se llama Giancarlo. Y bueno, mejor lo veis vosotros por vuestra cuenta. Bueno, solo los cuatro aces. Pero solo hay que recordar los dos colores. Es rojo y rojo. ¿Verdad? Yo necesito tu mano. Puedes poner tu mano así. Y voy a usar tu mano también. Bueno, voy a poner el rojo en su mano. Y vas a poner tu mano encima. Ok. El rojo aquí. Y vas a poner tu mano encima. Ok. No te dejaré que nadie se descarga este rojo. Voy a poner el otro rojo. Voy a ponerlo ahí también. Así que tienes rojo y negro. No. Nunca confío en el mago. Yo tengo rojo. Y tú tienes rojo. Gracias. ¿Puedo hacer algo de magia para ti? Sí. No quieren pagar. Dicen que no van a pagar. Ok, mira esto. Tocenlos. Es solo cuatro ases. Muy regular ases. No hay nada fancy. No hay nada... ¡No! Puedo poner tu mano así. Voy a poner el rojo encima de tu mano. Y vas a poner tu mano aquí. Ok. Y ahora voy a poner el otro rojo. Este. Voy a ponerlo aquí y vas a poner tu mano ahí. Y vas a tener que sacar esa otra mano de ahí para ponerla encima y no dejar que nadie toque ese as negro. Muy bien. Ahora cogeremos el otro as negro. Este. Y lo ponemos ahí también. Por lo tanto, tú tendrás los ases negros y yo los rojos. ¿Cierto? Ella ha trabajado en televisión. Ella sabe que no es cierto porque los ases negros los tengo yo. Y tú tienes los rojos. I'm going to put the black ace on top of your hand and you put your hand on top. Ok. Black ace on top of your hand. You put your hand on top. Ok. That's one black ace. We have another one which is this one. I'm going to put it over there. So, two black aces. Ok. Wow. That was a little bit... So, you have the black aces? I have. Never trust a magician. Eh. Watch this. Black aces here, red aces in your hand. Ohhhh. 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 So, thank you very much. Se buscan locos. Por la cordura. Manchester. From Manchester. Ok. Nos hemos encontrado aquí en la Plaza del Sol con un mago italiano, Giancarlo, que nos va a hacer un pequeño efecto de magia para acompañarnos en este street magic. Por favor. Take a touch one. Touch one card. This. Ok. Don't look. Put it here. Ok. And for you, another one. Ok. It's two cards. Two cards. Touch one. This. Don't see it. Put it here. Me ayudas tú también? Claro. Toca una. Esa. Ok. Cogela sin mirar. Y ahora una para mí. Una para mí. Una para mí. Una para mí. Puede ser, por ejemplo, esta. No sé. Por ejemplo, un seis de tres. O mejor así. Mejor así, mira. Si yo puedo hacer así. Pero esto es un as. Un as. No solo esto. O loco. A ver. Me la voy. ¡Wow! 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 Se buscan locos por la gordura. Ah, aquí. Bueno, o aquella, o aquella O aquella de allá, la que tú quieras Gracias ¿De dónde es? Cuatro cartas, que son los cuatro ases As negro en tu mano Y pones la otra mano encima Muy bien, y ahora vamos a coger el otro as Negro Y también lo voy a poner ahí Muy bien, o sea, tú tienes los negros Y yo los rojos, ¿cierto? Mira, un poquito de musyu Y yo tengo los negros Y tú tienes los rojos Enseñalos ahí para que los vean Enseñalos aquí, aquí ¿Te gusta? Sí, sí, sí Hola amigos, soy Kevin James Un saludo para Tony Y se buscan locos Muchas gracias por el saludo Desde aquí, desde Madrid Desde el programa Se Buscan Locos Muy bien Bueno, no, cállate un poco A ver, aquí estoy, hombre Que lo tenemos puesto por el ayuntamiento A ver, tendrás que empezar A hacer alguna cosilla por ahí Ya Claro, hombre, ya Nada más llegar Sin calentar Sin calentar He estado viendo varios programas Y he visto que por aquí Han pasado unos cartómagos espectaculares Haciendo unas briguerías tremendas Entonces yo voy a hacer algo mucho más sencillito A mí me gusta mucho hacer así juegocitos cortos Juegocitos así de coquitas sueltas Entonces a ver si somos capaces Bueno, seguramente cabéis oído hablar de los trileros Son esas personas que te mueven las nueces Con la bolita o las cartas Yo no soy trilero Soy cuatrolero Es un invento que Un palabra que inventé un día Cuatro trolars Mira, ¿por qué? Porque lo hago con cuatro Mira, yo digo muchas trolars Efectivamente, me ha dicho Mira, vamos a jugar con un diez de picas Con una dama de picas Una jota de picas Y un rey de picas ¿Ok? Gana el rey que es la más alta Pero claro, por aquí se ven Y es muy fácil Lo complicado llega cuando las juntamos así Y como son todas iguales por los dos Aquí llega el lío Cuando esté un micanino Me voy a buscar algún lugar muy concurrido Retiro Casacampo, Ateneo Es una canción eso Es igual Un lugar donde haya mucho público Y selecciona tres que tengan casi cara de pardillo Y digo, a ver, usted, usted y usted Pongan aquí cinco euros cada uno Yo pongo otros cinco, son veinte Y el que encuentre el rey gana Entonces yo las mareo así un poquito Un poquito Así las mareo un poquito Y en un momento dado Pues cojo y me guardo una Bueno, voy a dejarla aquí mejor Para que no penséis ¿Cuál me guardo para ganar? El rey Si no me he equivocado Efectivamente, me guardo el rey Pero aquí entre amigos Me da puro jugar con dinero Porque claro, está un poquito Porque claro, cuando digo Yo tengo el rey Que tenga el rey gana Pues la pasta ya correr Que está la cosa chucheilla Aquí entre amigos no voy a jugar yo Porque además sois cuatro No jugamos dinero ni juego yo ¿Vale? Quiero que lleguéis al rey Esto es muy sencillo, mira Chas, 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 chas ¿Dónde está el rey? Facerísimo, aquí Y la cosa consiste en generar confianza Te lo ponen muy fácil Para que apuestes Vamos a complicarlo un poquito más Mira A ver, atentos, mira Chas, 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 chas ¿Dónde está el rey? Hasta Amadeo lo sabe Amadeo, díselo Aquí Lo he complicado un poco Pero ve que estés muy atentos Sí, sí Ah, no La seguís porque la dejo más grande La seguís por el tamaño Claro, claro No, no, no El tamaño importa Pero en este caso no, mira Todas a la misma altura Mira Chas, chas, chas Catapun Chas, chas, chas Chas, chas ¿Dónde está el rey? Ostras, ahora ya es un poco más complicado Ahora es un poquito más complicado Pregúntale a Toni A ver Lo he lanzado de antes Venga, Amadeo Esta Hazme un favor Cógela Pero no la mires Ahí, pégatela al pecho Alguien que piense que puede ser otra Esta No la mires, José Por favor, te lo ruego Para darle un poquito de emoción Mariano A ver esta Y Toni, tómate el tiempo que quieras No te precipites Piénsatelo bien ¿Puedo cambiar? Esta o esta El comodín de la llamada lo puedo usar Venga, voy a coger esta Este es el momento Cuando yo estoy por ahí en el retiro A algún sitio así concurrido Digo, venga Y a la de tres Quien tenga al rey Que sabéis que es la K de Kiko Que diga ¡Mía! Alto y fuerte Y le invitamos algo ¿De acuerdo? A la de tres Un, dos, tres ¡Mía! No puede ser No puede ser Ahí va A ver, a ver, a ver Espera Oye, qué buenos son, eh Buenísimos Buenísimos Oye, un aplauso Hemos ganado todos Lo que hace la gente Por una invitación, Toni Impresionante Impresionante Vaya cuatro pardillos Este juego tiene una pequeña moraleja Y es que jamás, jamás, jamás Eso ocurra jugar con un trilero Porque ahora Como una vez dinero por medio Habéis ganado todos Pero se llega a haber pasta Que sepáis que Habíais perdido todo Vamos, palmáis seguro Un trilero Y menos un cuatrilero Un cuatrolero 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 ¿Sabes? ¿Sabes? Cuando pensé en Kiko Sabes que hemos empezado Esta nueva temporada Trayendo también Personas donde se hacen Actuaciones de magia Etcétera Cuando pensé en Kiko Dije Voy a matar Tres pájaros de un tiro Porque Kiko Es mago ilusionista Kiko tiene una sala Donde se hace magia Y Kiko tiene una escuela de magia Por eso pensé en él Y cuéntanos un poquito Sobre la escuela de magia La escuela Bueno, en realidad La escuela y la sala Están en el mismo espacio Es una nave En San Sebastián de los Reyes Cerca de la Antena 3 Televisión ¿En qué calle? Cuéntanos La calle Isla Alegranza Alegranza de alegría Calle Isla Alegranza es la nave 48 Al entrar a la calle Son naves Son outlet De decoración Ropa, regalos, muebles Calle Isla Alegranza Número 48 Número 48 Bueno, la nave 48 En realidad En San Sebastián de los Reyes, Madrid ¿Tenéis página web? Atodamagia.com www.atodamagia.com Eso es Con M Que siempre me regañan Y entonces que allí Donde me conoció Toni Abrimos hace 8 años Abajo es un teatro Con un aforo Para 100, 100, Hasta 100, 120 personas Dependiendo de la Disposición de las mesas Con un escenario muy majo Que muchas artistas Que vienen Por ejemplo Tengo la suerte De que el escenario Está muy bien equipado Y es muy bonito Es grande Tengo la suerte De que muchos artistas Que suelen trabajar En teatros En cruceros En grandes espacios Vienen aquí a mi sala Porque el escenario Les admite meter ilusiones Y tiene buena equipación De un fondo de luz De un frontal De sonido y demás Y abajo está la nave Está el escenario Con la sala La barrita del bar El camerino Los baños Y la cocinita Y tal Para preparar aperitivos Y cositas Y arriba Tengo la escuela La escuela Donde impartimos clase Diferentes niveles Tengo allí Unos cuantos alumnos Ahora Ahora hay poquitos Hay 30 nada más Pero Y nada menos Bueno Hemos tenido épocas mejores Pero muy bien Estoy encantado de la vida Encantada de la vida Bueno pues Yo creo que ese Puede ser el sueño De todo mago Tener su propio local Sin duda Era mi sueño De siempre De siempre De siempre Cuando llevo a las salas de Madrid A salas de por ahí De fuera Bueno por España Por el extranjero Siempre yo decía Si tuviese yo mi rinconcito Mi cachito Para hacer mis cositas Mira De cachito Acabó siendo De golpe Un cachazo ¿Cuántos magos Han pasado ya por la sala? Pues mira En estos 8 años Acabamos de comenzar La nueva temporada Unos 300 De 15 países distintos Además Lo sé porque Me gusta Voy aumentando la cifra A medida que Cuando presento Y hablo del espacio Animo a la gente A que vuelvan A que vengan Porque mucha gente Se piensa que Repetimos mucho Las actuaciones Los magos que más nos gustan Pues vuelven todos los años O cada X Bueno todos Igual no caben todos Todos los años Porque los años Son 52 semanas Pero cerramos en verano Navidad y Semana Santa Pues quedan Treinta y pico Cuarenta semanas No pueden pasar Más de cuarenta magos Distintos al cabo del año Claro Pero han pasado 300 artistas Algunos más quizá De 15 países distintos Más que por el botafumeiro Ya más que De verdad Ya estoy yo ahí Quedándome A comer no A comer no A comer pasarán más Por tu casa Seguro Por la mía Por la mía Además por tu sala Han pasado magos Ilusionistas Hipnotistas Que Hablamos concretamente Pues por ejemplo De Jeff Toussaint Que no era famoso A nivel nacional Y hoy en día Bueno yo conocía A mí me contrató Me contrataron Para actuar En un pueblo En Pamplona Al lado de Pamplona Y entonces Haciendo una comida Allí con la persona Me dijo Que había visto Un hipnotista Recientemente Que la había dejado Muy impactado Yo había visto hipnosis En directo En alguna ocasión Y por televisión Todo el mundo Recuerda a Toni Camo Y todo aquello Pero la verdad Es que era un poco Pensaba que era más espectáculo Poco creíble Poco creíble Efectivamente Entonces me habló Tanto y también de él Que le di veracidad Y nada Contacté con él Hablé Le convencí Para venir Porque él vive Actualmente en Tarragona Y le convencí Para venir Y nada Vino a la sala Y he de confesar Que en el primer pase Yo dije Este señor Esto tiene que estar aquí Algo apañado Pero claro También pensé Vine de Tarragona El caché que le pagué Tampoco era una cantidad Como para que Trajera amigos Pagados y demás Y entre el público Que subió Había algún cliente habitual Y me hizo Planteármelo En la siguiente actuación Vinieron amigos míos Gente muy incrédula Y vino gente Que yo sabía Que era imposible Familia mía Que era imposible Que estuvieran compinchados El espectáculo Fue un exitazo Como lo ha sido Las 76 veces Que ha estado en mi sala Ha sido el artista Después de mí Después de yo mismo Es el artista Que más veces ha actuado Con diferencia 76 ocasiones Lleva viniendo 7 años Continuamente Y nada Verano pasado En el mundial De Rimini En Italia Soy mi amigo De Jandro Y de Salva De Junque De Salvador Y hablando con ellos Me preguntaban Pero esto es verdad Pero esto Es que Esto como Digo Totalmente Y entonces A la vuelta Lo comentaron con Pablo Motos Lo llevaron al hormiguero Hizo un par de pruebas De allí De allí Hizo su propio programa Ya van dos ediciones De ahí Un producto Lo ha cogido Estaba de gira Por teatros Y él ya no viene a verme Ah bueno pues No no pero es broma Bueno sabéis que Sabéis que cuando alguien Cuando alguien está actuando En una comunidad autónoma En algún teatro Tiene por contrato Que no puede esa temporada Estar por allí Por alrededores Volverá Volverá en cuanto que él quiera Bien vamos a comentar Algo que es importante Y es que Nuestro programa Lo podéis ver los miércoles Hoy miércoles A partir de las 9 de la noche Hasta las 11 de la noche En Canal 33 En TDT En vuestro TDT Y también por supuesto A través de nuestro canal de Youtube Que tenemos que decir Que va cada vez Subiendo los suscriptores Las visualizaciones Estamos muy contentos La verdad Nuestro canal de Youtube Que es Se buscan locos Por la cordura Ya sabéis Nuestro canal de Youtube Se buscan locos Por la cordura También a través Estamos en las redes sociales Estamos en Facebook Se buscan locos También en Twitter Arroba Se buscan locos JM Entonces sabéis De José Macías En todos estos sitios Podéis contactar O a través de todos ellos Podéis contactar con nosotros Bueno Gracias también por supuesto A todos nuestros compañeros De Canal 33 Que siempre nos están Colaborando También muchísimo Y apoyando en todo Amadeo Bueno Vamos a ver Tenemos el perfil poético Pero nos queda Yo creo que casi mejor Lo vamos a hacer después De un corte Después de la vuelta Y tú me nos querías Comentar algo también Tony Me has dicho antes Bueno Igual que en el canal De Youtube Estaba viendo Cada vez más suscriptores También los estaba viendo Gracias a Dios Gracias a este programa A mi Facebook Y me preguntan siempre ¿Y dónde vas a actuar? Muy bien Pues la semana que viene Este fin de semana que viene Durante todo el mes O sea Cuatro semanas Fin de semana siguiente Vamos a estar en la sala Udini Con el espectáculo Con Dorca White Y Tony Black Que por cierto También me ha dicho Dorca Que ya no la saludas Dorca Vive Dios Que a vuesa merced Así ha de ser Te mando un besote enorme Y te agradezco mucho Tu colaboración Dorca Porque sé Que si tú no estuvieses ahí Colaborando Tony Probablemente Estimo No estaría aquí Beso Dorca Hasta luego Y además tenemos que decir Que para ponerse guapo También hay que ir ¿Dónde Dorca? Sí ¿Dónde? En Alcobendas En la calle Fuego Número 51 Está Ego Hair Studio Que Doy fe A mí me han hecho maravillas allí Me han hecho maravillas Pues hay que pasar Yo antes No era así de guapo A partir de que Dorca Te pone Hubo un antes y un después En mi vida De pasar por Ego Sí, sí, sí Pues ya sabéis Altamente recomendado Desde aquí también Desde el programa Se buscan locos por la cordura Nos vamos a ir a un corte publicitario Porque como siempre decimos Sin la publicidad olvidar Pues no solo de pan vive el hombre Aunque sin él Tampoco mucho puedes durar Volvemos en un pispás ¿Te gustaría aprender magia? Y impresionar a tus amigos Bienvenido al mundo mágico Y activa los Tampoco a tus ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no me voy sin ella, no me voy sin ella. Oye, Barrio Mágico, ¿eso de Barrio Mágico cómo es? Ah, qué bonito, Barrio Mágico. Mira, yo vivo en Alcobendas ahora, actualmente, hace unos años, actualmente, y tuve la grandísima fortuna de enterarme de que había una convocatoria para bautizar uno de los barrios. ¿Sabes que hay mucho, hay conflicto cuando pones nombre de político? Calle de José Macías, por ejemplo. Efectivamente. ¿Existe? Existe. Existe mi calle, Calle José Macías. Sí, pero era político José Macías. No, soy yo, José Macías. Ah, que te han puesto una calle, enhorabuena. ¿Has una calle con mi nombre? Yo me iba a autoponer una, pero me pareció un poco... Es broma, es broma. Hay una calle con un nombre de José Macías. José Macías. Efectivamente, pero no de a mí. Bueno, pues entonces hubo una convocatoria, un concurso en el que fuera popular, si la gente propusiera, entonces, pues, eran dos avenidas y doce calles, de un barrio nuevo, Barrio de Fuente Lucha. Y la gente, pues, hizo propuestas de instrumentos musicales, de equipos de fútbol, de, no sé, de parques nacionales, de oficios, lo clásico, ¿no? Y yo propuse, pues, nombres que a mí me gustaban. La Avenida de la Magia, Avenida del Ilusionismo, y en medio de ellas, pues, calles como Calle de la Fantasía, Calle del Embrujo, Calle del Encanto, Calle del Hechizo, Calle de la Ilusión, Calle de los Sueños, Calle de la Sonrisa, Calle de la Amistad, de la Fantasía, de la Felicidad, ¿no? Cosas que tuvieran que ver con la magia, con lo que nos gustaba. Y, bueno, después de muchas eliminatorias y convocatoria, eliminatoria, se fue acotando y acabé ganando. Y cuando gané, pues, me dieron el plano, me dieron un boli y me dijeron procede. Entonces, puse Avenida de la Magia. La Avenida de la Ilusión, perdón, la Avenida del Ilusionismo acabó siendo Avenida de la Ilusión, a lo mejor por algún pequeño, pero bueno, da igual. Puse todos los nombres y nada, la tengo allí al lado de casa y le llaman el Barrio Mágico o el Barrio del Buen Rollito, también le dice la gente. Porque es también esta felicidad, alegría, sonrisa, suerte y... Te dieron el bolígrafo y te dijeron procede. Procede. Y yo puse los nombres, Avenida de la Magia, la principal, que es por la que me encanta pasear. Cuando llego Avenida de la Magia, esquina a la calle de la Fantasía o de la Felicidad, allí veo las placas y me encanta estar allí. Te dieron el bolígrafo y te dijeron procede. Yo te voy a tocar con un bolígrafo y te voy a decir, procede. Procede. ¿A qué? A bautizar calles. A bautizar calles. A hacer un... Ah, que os haga algo. Vale, vale. Digo, bueno, pues mira, vamos a... Bueno, me voy a remangar un poquito porque sabéis que hay un tópico y un típico que dice que todo lo que aparece, no te digo, en las manos de un mago, sino en su entorno más próximo es por quien te sale de las mangas, lo has oído. ¿Sabéis quién es Ifran Roid? Sí, sí. Pumas, tigres, leones, panteras. Aparece un puma y siempre hay lo que le dice al cuñado. Se lo sacan de las mangas. O de Big Copperfield. Sí, tú sabes, el avión, el Oring Express, la Estatua de la Libertad, desaparece y dicen ¡Pato pa las mangas! Si pasa eso con un tren, con un avión, ¿qué no pasará con dos inocentes monedas? Ya sabes que los magos somos de medio dólar y en ocasiones de penique, ¿no? Dos inocentes monedas, así que se vean bien en grande. Mira, no tengo nada en las manos, nada entre los dedos, nada bajo las uñas... Perdón. No, no tengo monedas bajo las uñas, nada en las mangas. Con la mano así vacía y solamente dos deditos, me acerco para coger la moneda de plata, que me voy a guardar así, muy clarito, en el bolsillo. Ahí, luego, ¿cuál queda? La de cobre. La de cobre, es lo que pasaría un día normal y corriente en cualquier lugar, pero esto es un programón de televisión, ¿eh? Buscando locos por la cordura. Y aquí pasan cosas especiales. Y vais a poner a ten... Empezamos, tengo dos monedas. Es muy fácil, dos monedas. Mira, medio dólar de plata y un penique de cobre. Plata, cobre, cobre, plata. Nada en la mano, ni entre los dedos, ni bajo las uñas, nada en las mangas. Con dos deditos, me acerco únicamente así para coger la moneda de cobre, que me guardo claramente en el bolsillo, como hicimos antes. Luego, ¿cuál queda? La de plata. Eso es lo que diría la lógica aplastante, la razón humana, pero insisto, lo haría cualquiera. No hace falta llamar a un mago que venga al programa. Sales de aquí, yo venía en un taxi y el taxista tiene dos monedas. Se guarda una, ¿cuál queda la otra? ¿Por qué? Porque es taxista. Pero esto es un programa muy especial. Se buscan locos por... La gordura. Y pasan cosas espe... Ciales. Y vais a poner a ten... Ción. Empezamos, tengo dos monedas. Es muy fácil, es muy sencillo. Es muy sencillo, mira. A ver, vamos a fijarnos. Vamos a hacer una cosa, vamos a fijarnos, mira. Venga. José, coge la de plata. Coge la de plata. Tú con tu mano, ¿por qué? Porque hay gente que dice, parece que la cogen, pero no la cogen, porque luego están. Pero el caso es que no lleva nada y se ve que algo coge. Pero si la coge, ¿por qué están? Y si están, ¿qué coge? Es un conflicto, ¿sabes? Tú mismo, tú mismo, tú mismo. Mira, yo cierro la manita, tú mismo me la vas a guardar aquí en el bolsillito, como hemos hecho. Sí, sí, tú mismo. Ahí. Vale, ahora ha sido tú el que has cogido la de plata, ¿no? Me parece que ha sido la de plata. Luego, ¿cuál queda? Está clarísimo. La de cobre. Sí, pero ¿qué partes habéis perdido? Vamos a ver. Que la lógica humana... Yo he cogido la de plata y la he guardado. La razón aplastante y la lógica humana dirían eso, pero estamos en un programa muy especial. Estamos en... Se buscan locos... Por la cordura. No me pasan cosas este. Ciales. Ibas a poner a ten. Ciales. Tengo dos monedas y esto es muy fácil. Muy fácil. Esto es muy sencillo. Hay que irlo pillando porque el programa, sabes que el tiempo en televisión... Mira, tengo dos monedas. Medio dólar de plata y penique de cobre. Dos monedas que pongo en mi mano. Nada en la mano, ni entre los dedos, ni bajo las uñas, nada en las mangas. No voy a coger la que yo quiera. La que el azar decida, porque si no podéis pensar, mira, dos monedas, ciro la mano. Una de las dos. Con dos deditos no llevo nada. Solamente una de las dos. La de... La de cobre. Que guardo claramente en el bolsillo, como hicimos ya en tres ocasiones anteriores. En las que al final siempre pasa lo mismo. Luego, ¿cuál es que...? ¡Uy! Perdón. ¿Cuál queda? La de... La de cobre. Amadeo, te vino y lo has pillado. La de cobre. Díselo tú. Ahora queda la de cobre. Mariano, díselo tú. La de cobre. Vamos a ver. Pero qué parte... Vamos a ver, porque eso lo haría cualquiera. No, venga, no queda la de cobre. Más opciones. Pero la de plata... Que estamos un pegado muy especial. Pues quedan las dos. No sé a Cardillo o Amadeo que te están quedando. Venga, ¿cuántas quedan más? Pues no lo sé, de cero a... De cero. Mariano, ¿qué has tomado? ¿Qué has desayunado? Cero, dice cero. Bueno, mira, sabes que te digo. Si Mariano dice que son cero, son cero. Un aplauso fuerte para Mariano. No, no, no. Pero la tienes aquí. Si dice Mariano que no hay ninguna, es que no hay ninguna. Es acabado. O sea, que no... Ahí va. Vamos a darle más vueltas. No le des... No estamos compinchados. No estamos compinchados, efectivamente. Qué bueno, de verdad. No le demos más vueltas. Más fuerte el aplauso, de verdad. Sí, de verdad. Estáis muy flujos. Para qué, para qué. Ahí está, ahí está. Mira. Muy bien, Kiko. Lo estamos pasando bien con Kiko. ¿Sabías lo que Kiko iba a dar? Yo encantado, encantado. Encantado. Bueno, venga, os dejo a vosotros un poquito, porque si no lo soy yo. Yo lo que me gustaría que, bueno, como has hecho tantas, tantas cosas y cómo empezaste en el mundo de la magia, porque eso sí que no me lo has hecho. Pues ahí sí que voy a ser poco original, porque empecé en el mundo de la magia porque los reyes magos, qué bonito el nombre, magos, reyes magos, vivieron con aquella cajita de magia que nunca hay que decir la marca para no hacer publicidad y si no que venga Borràs y se pague algo o patrocine, ¿no? Sí, el programa. Se me ha escapado. Yo lo he dicho antes. Que patrocine Borràs. Bueno. Y la caja, la típica cajita. ¿Qué ocurre? Que normalmente tú abres, te pones 150 trucos, lo abres y haces cuatro, porque el resto son... Bueno, pues yo como tengo esa vena actoral, ¿yo qué hacía? Yo me vestía de vaquero y los dados, aquellos que venían, pues con mi sombrero y me hacían una rutina teatralizada. Y se me va a aclarear la edad cuando diga que yo, cuando era joven, veía en televisión una serie de romanos que era yo, Claudio, ¿os acordáis? Sí, sí. Claudio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo me ponía mi sábana y me ponía aquí hojas de laurel que le prestaba a mi madre y como estaban secas, además se me rompían y se caían a trozos, pero bueno, me ponía allí y tal, y entonces hacía lo de la copa y la bolita clásica, pues eran uvas, como los romanos que comían uvas y aparecían, desaparecían, teatralizaba todos los juegos. ¿Qué ocurre? Que me llevaban para el colegio para hacer magia y entre mis amigos hacía magia y magia y magia, hasta que empezó a llegar a mis manos, pues, barajas de cartas y empezaba a hacer cosas y sigue, sigue, sigue. Y tuve la fortuna que en la mili me encontré con un chico de Murcia que le encantaba la magia y, bueno, esas horas muertas que no tiene una que hacer en el cuartel, pues en vez de ir a jugar al futbolín o tal, pues hacer magia, 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 magia y ya tira. O sea que tú comenzaste de esa manera, con tres reyes magos, o mejor dicho, con tres astrólogos disfrazados de reyes magos. Desde ahí ya comienza el truco, ¿no? Efectivamente. Bien, bien, bien. Bueno, me has entendido, ¿no? Yo te he entendido perfectamente. Sí, no, porque nos cuentas del cuento de los reyes magos, pero no eran reyes magos, eran astrólogos, entonces estaban disfrazados, se disfrazarían o algo. Bien, el artista que más ha influido en ti, o los artistas que más han influido en ti. Sí, mágicamente hablamos. Mágicamente hablamos. Bueno, otro clásico, Juan, evidentemente Juan Tamariz, pues de Verden Televisión, era el primer referente que tiene, sus fascículos, aquellos de coleccionables del mundo mágico, que todos los hemos, y yo los tengo todavía en casa, y tal, evidentemente Juan, y luego ya con el tiempo, pues mira, Aldo Colombini, al que me unía una amistad, bueno, Aldo cuando venía a Madrid, ha venido a mi casa varias veces, yo le recogía a aeropuerto o autobús, le llevaba a comer, de tapas, de copas, ha venido a mi casa, Aldo para mí era una verdadera pasión. ¿Algada de pagar, Aldo desaparecía o cómo? Es que en realidad no le daba oportunidad nunca, no le daba oportunidad, hombre, si él viene a tu país, pues le invitas tú, ¿no? Cuando he ido yo por ahí, pues a lo mejor ha pagado él, pero Aldo y luego referentes... Se pone colorado cuando le pregunta, eso se ha puesto un poco colorado, Kiko. No, bueno, me da apuro, además ya sabes que nos dejó el pobre, nos dejó, le hice un homenaje muy bonito, le hice un homenaje muy bonito, y voy a llorar. David Williamson, Michael Amar, Michael Amar, cuando vino aquí a la Sociedad Española del Ilusionismo en el año 80 y... Yo le conocí tarde, yo le conocí, vino a un ascanio en el Florida Park, en el Retiro, ahí le vi por primera vez, lo hemos coincidido aquí o por ahí por el mundo varias veces, pero Michael Amar, yo recuerdo sus vídeos, aquellos de LL Publish, aquellos vídeos y de Locos, es de Locos, y yo me quería parecer a Michael Amar, quería tener el humor y el carisma de Aldo, y de David Williamson, que me parece brutal, y otros muchos. No digo ningún español, quitando a Juan, porque son tantos que son todos muy amigos, algunos se me va a olvidar, y lo típico, para no se me olvide de nadie, diré que de casi todos. Desde aquí mandamos un abrazo a todos. De casi todos. Hay una cosa muy curiosa de Kiko, y es que va a todos los congresos de magia, se ve todas las actuaciones de magia, se oye todas las conferencias de magia... Bueno, todo lo que me permite, hasta que había toda magia, es verdad que iba a todos los congresos, bueno, a todos, algunos coincidían en tiempo, iban muchísimos congresos a la mayoría, hace ocho años que había toda magia, lamentablemente solamente podía ir a los nacionales y a los mundiales, porque son en verano, que es cuando aprovecho, cuando cerramos la escuela y cerramos la sala, nacionales y mundiales, pero antes sí que iba magia al día, a Vitoria, a todos los ocus pocus de Granada, al musafes, mágicos, a todos los que podía, y ahora únicamente nacionales y mundiales. Bien, oye, dentro del ilusionismo, ¿cuál es la faceta que más te gusta a ti? ¿Con la que más disfrutas? Hombre, con la que más disfruto es todo lo que tenga que ver con la comicidad, oye, estoy aquí muy comedido, pero la magia cómica así provocativa, doble sentido, un poquito, un poquito, un poquito. Yo lo sé, desde que me puse estas gafas más. Entonces me gusta, me gusta mucho la magia cómica, tanto de cerca, me gusta mucho la magia de cerca, el estar en una mesita rodeado de, lo que acabo de hacer esas dos cositas, rodeado de gente muy cerquita, que todo el mundo, si hay poca gente, a veces convocan a toda magia, galas de magia de cerca para 20 espectadores, y me llaman y me llaman y caben 100, no quiero más de 20, vas a ganar menos dinero, me da 20 espectadores porque quiero que todos participen. En algún momento todos cogen una carta, todos cogen unas monedas, todos piensan en algo, todos me escriben una predicción, todos participen así muy cerquita, pero luego me subo a un escenario y no es que me crezca porque aumentas la altura, pero me encanta. Y me gusta todo, la verdad, la magia cómica y me gusta todo. Pero desde que tengo la escuela me he obligado a entrar en sitios donde, o sea, en espacios donde antes no tocaba, antes no tocaba, por ejemplo, el mentalismo, no tocaba algunas cosas y ahora en la escuela, pues como tengo que impartir y enseñar un poco de todo, por eso me he obligado a reconvertirme, reciclarme un poquito y ahora toco grandes ilusiones, toco hipnosis, toco todo. Kiko, no te vas a escapar de aquí sin hacerte la pregunta clásica del programa. Igual que no te has escapado sin el perfil de nuestro amigo. Que me voy encantado la vida. Es un pedazo de perfil, la verdad que sí. Lo voy a enmarcar y colgar en la toda magia, en la pared. La sala es minimalista, en la sala no tengo nada más que un reconocimiento de mi club de magos, uno de los que pertenezco, que me dieron reconocimiento. Voy a enmarcar esto y lo voy a colgar y es minimalista cuando queráis ir. Pues oye, muy agradecido. No hay nada en la pared, pero esto va a estar colgado, seguro. La verdad es que es muy bonito. Oye, la pregunta clásica que yo decía, antes de salir a escena, ¿cuál es el antídoto que tú utilizas para el tema de los nervios? Porque aquí estás, este programa es como si fuese ahora mismo un directo y yo estoy. O sea, se nota una paz, una tranquilidad, mejor dicho. Me preocupa porque todos los, Aldo Colombini, Michael Lamar, todos los grandes y los pequeños, todos te dicen que hay que tener esas mariposas en el estómago y tienes que estar esos nervios previos. Yo estoy preocupado porque no me pongo nervioso. Entonces, me preocupa porque estoy tan relajado que a veces eso provoca que tenga algún olvido, alguna falta de atención, algún fallillo. No, pero sí es cierto que la sensación que tengo desde aquí es totalmente... Tranquilidad total. Mucha tranquilidad, pero nosotros no tenemos tanta tranquilidad. Así que, como tenemos que irnos, quiero que antes de que nos vayamos nos haga cualquier cosilla. ¿Algo más? ¿Nos queda un minuto? Claro. ¿Algo de un minuto? Pues entonces, en vez de hacer un juego de cartas, que va a ser muy largo, lo hacemos solamente... Mira, con dos. Nada más que con dos cartitas. Nada más que con dos. Lo dejamos por aquí. Mira. Dos cartitas. Mira. Únicamente... ¿Me puedo poner de pie? Sí, sí, sí. Mira. Dos cartitas. Nada más que dos cartitas. Nada por aquí. Nada por allá. Nada en esta mano. Nada en esta otra. Os vamos a contar cómo nos ganamos la vida los magos. Mira. Ahí va. Oye, mira. Que a lo mejor parece bueno, pero no es que parezca bueno. Es que ahora os invito una cervecita por aquí cerca donde queráis. Ahí lo tienes. Mira. Qué bueno. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Ahora lo veo. Toni, muchas gracias por traer a personas como Kiko. Gran amigo, gran amigo. Actúa mucho en mi sala, Toni. Claro que sí. Y Dorca. Y Dorca. Pues nada. Perdona. Nos queda un segundo. Dorca me ha mandado un saludo grandísimo. Son súper amigos. Yo estoy hasta a veces celoso. Yo la quiero muchísimo. Hasta a veces celoso. La próxima actuación tenemos que ir. Tenemos que ir a verte. Sí, estáis invitados cuando queráis. En atodamagia.com está la programación de cada fin de semana, de todo el mes en curso y del mes siguiente. Elegir el día que queráis. Estáis invitados. Bueno, que muchas gracias. Nos tenemos que despedir. Gracias a todos los que estáis ahí al otro lado. Si Dios nos lo permite, volveremos la próxima semana aquí en vuestro programa. Ya sabéis, seguimos buscando locos por la cordura. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.